Sí, estamos la verdad contentísimos, hemos tenido una repercusión a nivel nacional de este evento. Nos han dicho que es el primero que junta tantas ideas o tanta trazabilidad sustentable en una competencia y eso te pone, la verdad, te pone muy contento, el día acompaña, todo, así que ojalá sea toda una fiesta. La competencia esta tiene los 3 kilómetros participativos, los días integrativos, corriendo, no de running, no es una actividad de plug-in, pero le agregamos esto de todo aquel que llega hoy, planta un árbol allá en la parte del hockey del Club Calafate, ya estuvo la gente de la Fundación Arbolar haciendo los agujeros, dejando los árboles, la tierra, la gente que corre va, llega, pone el árbol, tiene un poco de tierra, se saca la foto, todo lo que quieran y luego, bueno, siguiendo con esta idea de esta carrera sustentable, las remeras que se entregan hoy son de bambú, que el bambú es un material mucho más noble, totalmente biodegradable, hipoalergénico, antitranspirante, antibacteriano, junto a un montón de beneficios. Las medallas están hechas con las tapitas de las botellas que juntamos en los plug-in, entonces las mandamos a Buenos Aires, hicieron un trabajo ahí todo y nos hicieron unas medallitas y los premios son cuencos, cuencos hechos acá por un alfarero local, por Oscar Boscaro, así que le metimos mucha idea del cuidado del ambiente. Tal cual, es la primera carrera sustentable de la Patagonia, la idea es un poco participar con la gente, Comodoro Corre, bueno, la municipalidad que es un aporte grande y la Fundación, y la idea, bueno, es integrar un poco lo que es el, todo lo que es esta cultura del running, del trekking, y asociarlo también con la sustentabilidad, con el medio ambiente, así que bueno, es un evento muy importante para nosotros. Y obviamente, ¿no?, impulsar también, como se viene realizando con el plug-in, sumarse a este concepto que bien mencionás, del cuidado del medio ambiente, y hoy en un marco especial, porque al final de la corrida estarán plantando en total 365 árboles. Sí, son 365 árboles que vamos a plantar alrededor de, bueno, han hecho un estudio previo donde se va a colocar, al finalizar, cada corredor va a poder plantar un árbol, va a participar también la gente del club, de Calafate, Calafate Reggae Club, los chicos de la M14 de Rugby, y las chicas de la Sub-14 de Hockey. Y bueno, ellos van a colaborar con nosotros también, van a plantar árboles y van a ayudar a los corredores también a aportar un árbol por cada uno de los corredores.